por favor no no que llevan algo que me tiran de dos tiros tío dos tiros tío dos ¿Qué dos tiro? ¿Qué dos tiro? ¡Mentirosa! ¿Mentirosa? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice mierda a tu compañero maricona? ¿Qué les pone dos tiros? ¿Me pegó solo dos tiros? ¿Qué marica mentirosa?